Música Me da tiempo pensar Me danza la duda, es una objeción O una locura, mis amigos quieren convencerme Que me piden de todo y yo sigo en mi pecho y nada cambia Mi postura, mi locura, mi locura ¡Oh no tengo fuego en mi oficina! Na 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 na, fuerte a gasolina Na 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 na, el número de risa Na 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 na, las cenizas cumplen su misión ¡Oh no! ¡Oh no! Hoy me recibí Entre combustible Quise ver la guerra Pero tuve que irme Mis amigos fallan, tienen miedo Que me acabe con ellos Nadie sospechó de que tu y yo ¡Oh no! Mucho que lo hice Mucho que lo hice Mucho que lo hice Mucho que lo hice ¡Oh no tengo fuego en mi oficina! Na 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 na, fuerte a gasolina Na 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 na, el número de risa Na 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 na, las cenizas cumplen su misión ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Ha sido tentido No vi a las noticias El fuego lo destruyó No de la oficina No hubo desgracias personales La viva fuego Se pico en cien millones Por años También materiales También materiales También materiales ¡Oh no tengo fuego en mi oficina! Na 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 na, la na na ¡Vuelve a la solida! ¡El pueblo de Luisa! ¡Las cenizas cumplen su misión! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no!